Hola Youtube, Iván está de cumple, no sabe que vamos a hacer, Iván cuéntanos que vamos a hacer, no lo sabe, no lo sabe porque se quiere sacar el pene, vale Hola chicos, muy buenas tardes, estamos con Xnubi y con Kernel, vamos a jugar la dificultad traviesa La dificultad imposible, la dificultad más traviesa e imposible de todo, el que haga esto tiene nuestra bendición Inúmero Patri, porque es super difícil si te toca un fantasma sin habilidad que no te la enseñe, así que vamos a entrar y vamos a averiguar Pero bueno, que significa la dificultad ni siquiera explicamos Cierto, vamos a entrar a la caza, vamos a averiguar el tipo de fantasma sin ver ninguna caza porque está en fantasma amistoso, no puede cazar Solo vamos a ver su comportamiento y sus habilidades, sin pruebas, por cierto hay que cambiarlo, sin pruebas Sí, claro, hay que cambiarlo sin pruebas y además de posición maldita tendríamos que poner, o sea yo no sé si estoy de acuerdo con esto, con meter la mano de mono Sí, me parece bien, me parece bien ¿Podemos meter la mano de mono? La mano de mono ¿Es mucho el objeto? Sí, lo podríamos poner todos, digo Podemos poner Yo la vez que lo hice puse todos los objetos Vamos a poner todos, vamos a poner todos Porque con la unica está buena para preguntar la edad La edad, sí He puesto pantallas, he puesto pantallas por ver si nos baja cordura un moroy X Vale Todo lo que nos puede ayudar porque esto es muy complicado Esto es muy difícil Vale, ya está todo creo, está, me falta el fantasma amistoso, ya lo tengo Bueno, no es mentira, ahora Obtener pruebas cero, tenemos todos los objetos malditos, cuadro visible Y ya estaría Fantasma amistoso, todo bien Así que aplicamos Vale, perfecto Vale, vamos a la Tangle A la Tangle, bueno me he inventado el nombre A la Tangle Vamos a la Tangle Vamos Vamos ahí Vamos para allá El desafío final de Fasmofobia Sí, es literalmente, lo intenté el otro día Lo intenté el otro día Y imposible Me tocó un Creíamos que era un Onryo Y ¿qué nos tocó? ¿Qué fue? Ay, no recuerdo Yo también la tuve difícil, no me acuerdo Porque no paraba de soplar Al final quedaba como dos o tres opciones Ajá Sí, esto no paraba de soplar Estamos entre Onryo y el final no me acuerdo qué fue Ah, era un Deogen, pelado Era un Deogen Ah, un Deogen Sería difícil también Era un Deogen Vale Bueno, aquí estamos chicos Ok, Patricia va a ser la indicada Uh, encima se llama la Pate Patricia La madre Pate Vale, voy a llevarme sensores de movimiento Sí Aparte es Barbera, ¿eh? Es Barbera, sí Patricia Barber ¿Qué tal? Patricia Barber Gracias por el paso Vamos Yo me llevo Yo me llevo Y los sensores de movimiento Para ir dejándolos Cuando le pillemos Yo me llevo un sensor de sonido también Ahí me puedo poner Bueno, en verdad Está lo mismo A ver Hay que encontrar el cuarto, ¿no? Sí Voy a encender la luz ¿Qué tal? Chicos, tranquilos Gracias por el palo Vale, vale, vale Vamos para allá Mierda, no están aquí Yo voy a poner el sensor acá en el medio De toda la cabeza Dándonos una señal Ok Yo tengo los de movimiento ¿Tiene la luz? ¿Tú no ustedes? Yo no Yo enciendo el cuadro Listo Vale, perfecto Vale, a ver Por favor, que nos toque un ente Que nos toque un espectro Tengo el hueso Lo cojo Vale, mira el espejo Eh, no ¿Quién ha tocado la taquilla? Sótano, sótano Yo, yo, yo Vale, sótano, bueno Un sotanero Antes que nada Le voy a preguntar la edad En la huisha Vale Le acabo de clavar Ah, pero tenemos que guardar fotos Para el ente, ¿verdad? Para el ente, sí Visos al insta Visos al espectro No es Ok, me voy a por una parabólica ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción! Uno menos Ajá Vale Preguntarle la edad ¿Preguntarle la edad? Eh... ¿Cuántos años tienes? Vale ¿Ah? Se rehusa Ok ¿Cuántos años tienes? Iván, ¿qué has hecho? Ah, mira el espejo Vale, nada Siete Vale O setenta y siete Es Vegeta Siete o setenta y siete Es cierto Adiós Vale, la sal está O es siete Muy buenas a todos Vale, vamos para allí Me llevo Me llevo candelabro Desde que Me han retado en TikTok, ¿eh? Porque en vez de falolillo He dicho candelabro Me de falolillo Y me han retado Me han retado ¿Cuántos es falolillo? Vale, lo pongo por aquí Voy a tener una cámara de fotos Vale, hay aquí una Hay aquí una Vale, Iván Sí, sí Quédate un segundo en el camión Que me va a hablar Y me miras la cordura Vale ¿Te va a hablar? Me va a hablar Hombre, me va a... Ah, el micrófono, el micrófono Claro, claro Eso espero Ha apagado, ¿eh? Escuchó algo, ¿no? Es que apagó el farol Vale Ah, vale Tomaría foto Se viene Oniro Se viene Robert Oniro No me quiere hablar, ¿eh? Ah, podríamos invocarlo de una vez, ¿no? Sí, para la foto de lente, sí Para la foto Oye, que no quiere hablar Si quieren, se ve la cámara Espera Espera, a ver si me habla Tenemos... La cámara de fotos está aquí, ¿eh? Ah, vale, vale Estoy jugando una No estás mirando mi cordura, ¿no? No, ¿te habló? No Pero... Ah, vale, vale Necesitamos sensores de movimiento por Banshee, ¿no? Ay, hay tres puestos aquí, ¿eh, Niuwi? ¿Hay tres? Sí ¿Qué tal? El medio Ah, es cierto Es que es raro Ahí los tienes Ajá Avísame si te hablas, ¿eh? Sí, sí, estoy working Pero no me... Estoy quieta aquí, pero no... Parecen camaritas de seguridad Sí que pasa por el sensor, ¿eh? Pero no... ¿No habla? No ¿No habla? No creo que sea un mailing, ¿eh? No, sí va a decir lo mismo Nada, uno menos No me está hablando, ¿eh? No Así que bueno, pues puedes venir Y cuando me hable... Cuando me hable, vas corriendo O va alguien al camión Voy a invocar a este zorro A Patricia Barbera Ah, buena señal ¿La vas a invocar de una? ¿No quieres esperar cordura por si el hombre no hace nada? Pero podemos tomar pastillas Ah, vale ¿Tocamos al zorro? Sí, invócalo y a ver qué hace Que aparezca invisible Que le saque una foto, Niuwi Me quedé sin cordura No tienes, porque tú no tenías para encenderlo No tenía tanto ¿Quién tiene? Nadie, porque estábamos a lo tuyo Ahora nadie Porque estaban todos acá ¿Qué ha pasado? Que iban... ¡Mani! Bueno No, se fue muy rápido Se fue muy rápido Ahora va a empezar a manifestarse a full Porque no tenemos cordura Ha apagado aquí Vale, yo sigo Claro, pero ahora ya da igual Porque no tengo cordura Calvo Pero bueno, podemos tomar Pero no hay para todos, ¿eh? No, bueno, pero... Claro Yo le digo ¿Para qué vas a encender esto, eh, Mari Carmen? Deberían haberse apartado, ¿eh? No, yo estaba probando cosas Ah, no, para Tenemos la mano de mono también Ah, la mano de mono Claro, claro, claro O podemos manifestarlo también 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 Pero ya no puedo hacerlo De la cordura de momento Del moro, ¿eh? Pero vos te tomaste todo Puedes tomarte todas las patrillas Ah, lo del moro Ya no se puede Ah, sí, es cierto Vale, pues Y yo me saco un de sal Ok Ok, pido primero, ¿no? El deseo Si pides, espera Si pides cordura Se mueve el fantasma de sitio Gracias por el palo Pero también nos sirve que se mueva Porque si es una banshee Sí, nos sirve Abajo no nos puede seguir Sí, dale, dale Dale a eso Si lo pido aquí Aunque se fuera ¿Te da cordura? Sí Vale Deseo cordura Deseo cordura Ahí está Ahí está Ya se movió Vale, Newbie está al 51 Y yo estoy al 100 ya, ¿vale? Vale Voy a sacarme un de San Vale Uy, aquí está En este cuarto, ¿no? Está detrás vuestro ¡Ay, qué lindo! ¿Qué tal? Estaba detrás vuestro Gracias por el palo Se manifestó en modo fotocopia Negativo Sí, lo he visto Eh... Tronó todo Tronó la peor, ¿eh? Puerta Vale A ver si me habla De Tower Pues por aquí Porque hay una puerta por aquí La torreta Eh... Creo yo que está en este cuarto Aquí El ermitaño Ah, pues no tendría que salirse ahorita La torre Vale La torre No El ermitaño Podríamos ver Podríamos ver Podríamos ver Podríamos ver Podríamos ver Podríamos ver el espejo Rápidamente Tú no tienes La rueda de Fortuna Verde Bien, 25 La torre Está en cocina Vale, está en cocina Iván Vale Está que conmigo Pero no está haciendo nada, ¿eh? No Eh, me apagó la luz Evento de bola No, me lo comió No es Sony No es Sony No es Sony Vale, uno menos Oye, no me... No me quiere hablar De Sam No Vale, Iván ¿Queda una? ¿Queda una? La técnica ha funcionado ¡Oh, no! Ah, bueno, daba igual Daba igual completamente Eh, de Moon, ¿no? Era un este... Ajangue Era... No, de High Priest Oye, no me quiere hablar, ¿eh? ¿Qué pasa? No lo sé Está el 3, ¿no? Sí No me habla Pero nada Voy a llevar un sensor Agarre la wish Ahorita vamos a estar perdiendo cordura A niveles nucleares, ¿no? Por el deseo Mmm... No deberíamos Vale, Iván Toma Quédate tú con la parabólica Que se cae un de Sam Que voy a mirar La cordura A ver si a ti te habla Porque a mí no me está hablando En ningún momento, ¿eh? Vale No, a mí no me quieren por parabólico, ¿eh? Pero... Pero escucha que nada, ¿eh? Y está acá, ¿no? El sensor acá Te habló Te habló Te habló, vale Ok, ok, ok Iván, 97% Quédate ahí Me voy a poner la vela Vale Bueno, pero ahora ya no... Ya no sirve, ¿no? O sirve como... Sirve un 66% más lento Ajá Exacto Gracias por lo falo El sensor Vale Sí, se vuelve loco Vale, a ver si descartamos a ese moro Vale, 96 98 No te está bajando, ¿eh? A no ser que no esté ahí justo No te está bajando Está muy tranquilo el calvo Igual no está haciendo absolutamente nada, ¿eh? No, estás en 98 No te está bajando nada, ¿eh? Vale Hay que ver si está acá Vale Entonces no tendría que ser el moro 94, 96 No, el moro ya Hello Manny Ya lo veo Vale Tenemos una foto, no es un ente Vale, no es un ente Hicimos la doble, Newbie Doble foto, let's go Sí, buenísima Vale, no te está bajando El moro y no es, ¿eh? Otro menos ¿Cuál fue la mía? Otro menos La mía salió de dos estrellas Qué raro Si estás al lado Yo estaba re lejos Vale Venga ¿Qué? Calle en el sensor Vale, no es moro, ¿eh? Otro menos Vale, perfecto Voy para allí Vamos a probar ¿Dónde está? ¿En la cocina? No sé Bueno, le está soplando No, no, no No, no, no No, no, no Sí, le gusta sopletear, creo Había pisado la sal, ¿verdad? Pisó la sal, sí No es espectro Y está en cocina Ahí pasó Creemos Vale Voy, eh Tiro porro ¿Qué? Ah, vale, vale, vale Ahora qué Le voy a clavar Una ahí fuera Y otras aquí Vale, vale Yo estoy con el parabólico Por si llegue a pedir un ritardo Ese sí es Ese sí es literalmente El límite del cuarto Y yo creo que sí Yo creo que sí Así que Perro Te vamos a ver Eh Un minuto 56 40 más o menos Lo he tirado Un poco menos Vale, vale, vale Me encanta soplar la vela, eh Sí, sí, sí Lo voy a encender Mira que le encanta Ojo que no está saliendo, eh No está pisando la sal Muy buena esa de la sal, eh Me habló ¿Otra vez? Sí Está hablando parcel Ojo que no está saliendo, eh Me sorprende bastante Que no esté pisando aquí fuera Que está justo la sal ahí Pero un yurei, travieso Me cuadraría por las manis Y las bolas, eh Quizás también un borio Ahí está Pero no ha salido Con su nada más Pero no hay sal No ha salido Eh, cuánto Ya pisó, ya pisó Y no había pasado un minuto No, no No había pasado seguro Bueno, no había pasado No, apenas se habían pasado 54 segundos más o menos Vale Vale O sea que yurei No Vale Ok Gemelos no me parece, eh Bueno, ahora metan dar Gemelos y no parecen Ahora me está hablando No parecen gemelos Eh, nunca trajimos cámara de video, eh Es verdad Para el mímico Uy ¿Qué pasó? La mani Ahí viene andando La nena Mira en modo sombra, eh Mira en modo sombra Mmm, sí Pero no creo que sea sombra con tanta mani, eh Pero tampoco hace nada, eh Pero no, no diría sombra, eh Voy un poco con pesadilla ¿Por la cara? No, por la rotura de luz A ver De momento es lo único que tengo así Me voy Me va a gritar, eh Se ha llevado un uvil a cámara de video No hay orbes, eh No hay nada Vale, mímico no Otro fuera Acá novedor, nada Ok De momento Tampoco he perdido un hantum No he tirado plomos Pero podría ser un jean, eh ¿Un MF en el plomo? Sí Me gusta Sí A ver Cuerta ¿Cómo hay que pensar en este challenge, eh? Este challenge es, bueno Voy a por el MF Es de 1000 IQ, eh Es de 1000 IQ, sí Voy a por el MF Qué lindo que se ve, eh Con el farolillo Sí, se ve re bien Es increíble Me encanta Estoy enamorado Eh ¿Quién tiene cordura? Iván Creo que Iván, ¿no? Iván Vuelve a preguntarle La edad a la Ouija ¿En la Ouija? Cierto, cierto Podría haber cambiado la edad Me llevo el MF Me voy a llevar Eh ¿Verdad? How old are you? Las estaba pagando muy rápido Y ahora ya se está tardando bastante Sigue con la misma edad, eh Cus, bye Vale No está ahí, entonces Está cantando Evento paranormal Vale Eh Full forma, eh Full texturas Pero no era la Oni, ya De todas formas Vamos a Probar la Bansi Vamos uno a cada punta De la casa Vale Me llevo sin sensor, ¿no? El cuadro está abajo Eh Sensor o Sí, sensor Voy a dejar el MF Bueno, se me ha caído El MF del cuadro Me pongo aquí al lado De la ventana del comedor Me voy a poner acá en azul Yo Vale, aquí queda alguno Vale, me voy a poner yo en salón Vale, vale Sí, está oscura Pero bueno Vale, ¿dónde están los sensores? ¿En la cocina hay? Sí Yo me traje uno Me llevo un falorillo Ah, no ¿Dónde estás tú, Newby? Estoy cuchando por al lado Yo aquí en el comedor Pero hasta acá, hasta el fondo Vale, hasta ahí va a llegar Vete O me muevo a otro lado Móvete al garaje Igual al fondo Me voy a master Me voy a master Me voy a master Que hay luz Mierda, tiene plomos Voy Evento de volar Hemos descartado el Yurei Porque ha salido Pero Igual solo Igual es que Puede pisar ¿Podemos probar otra vez? Sí, luego hay que probar otra vez Vamos a probar la Banshee Primero A ver si viene Habla bastante Ahora Me acabo de soplar en salón Ojo Ok Me voy a la master Al baño de la master Me voy Veo todos sus movimientos Por el parabólico Todavía podría ser Gorior, ¿no? Porque el fantasma Si cambia con el deseo Está con Kermel Escucha Acaba de De pegar el sensor Blanco Pup Nada más ponerlo Pero A ver A mí me pasó una vez Es que a mí también Y no era ¿Vale? Porque me pasó en un porquince Y me cagué Y no era Me voy a quedar Por si acaso Ha sido un bug visual Concentración, ¿eh? Concentración ¿Quién puede ser? Si está ahí Tendría que sonar mal Pero hemos sido nosotros Ajá Si Trenamos el cuadro Sí Estoy esperando un grito Con mucha desesperación, ¿eh? Voy a ir anotando Los fantasmas Que más o menos Tienen como más chance Ahorita, ¿no? Que sería Un demonio Yo lo tengo claro Es un demonio ¿Qué ha sido eso? Sonó un MF Sonó un MF Algo, ¿no? Sonó un MF Y está en el cuadro eléctrico Ahorita se está manifestando Aquí conmigo Ah, vale No, pero sonó un MF No, pero sonó primero el MF ¿Era el del Rota o no? ¿Era el del Shin? No está activo Ahorita entré a revisar Y está apagado Vale A ver Si Sia nos bajó cordura A todos, ¿no? No, al que se lo haya hecho Ah, ok Lo que está siguiendo, ¿eh? De momento No, a mí tampoco, ¿eh? Aquí no viene, ¿eh? No he visto esto Activarse ni una vez Vale, Newbie Cambia Cambia tú al Vete tú aquí Y voy yo para allí Vaya a ser que esté tan Newbie cerca Y no se note Bueno, Newbie está muy welcome Vete tú a la Master Porque le ha hecho una manía A Newbie aquí ¿Qué hago? ¿Dónde lo voy? Vete a Master Al baño de la Master Pero ¿Pero qué? Pero hizo solo money Y no nada más, ¿eh? Sí, pero bueno Por si acaso Porque Newbie está más cerca De la cocina, ¿eh? Ahí estoy Newbie está en el garaje No he visto nada más De hecho esto Te lo voy a clavar aquí Te voy a ver entrar Jodido Muy difícil Dificultad Vale No parece igualmente Van, sí No parece A mí me siento que no es No parece Tampoco la oigo tocar nada, ¿eh? No ¡Uy, Manny! Otra vez aquí Le gusta estar aquí, ¿eh? Me cagué Está cantando, ¿no? Sí, es que me está cantando Es que no se mueve Mucho canto, ¿eh? A mí no se me manifiesta, ¿eh? A mí Aquí sí Pero he sido en garaje Las dos veces ¿Será que está en garaje? No creo Se habrá movido Si se cambió de cuarto Ya no sería gorio, ¿no? Sí, por eso Me interesa Eh Hay que checar ¿Dónde? ¿Quién tiene cordura? Voy a ver primero Para no pepearla Y no romper el espejo Yo tengo cero, ¿eh? Ah, vale Sí, pero Iván y yo teníamos Pero yo tenía cincuenta Y ya no sé lo que tendré Voy a revisar ¿Qué cuarto es? Eh 35 tengo yo Iván, mírala tú Porque yo ya no lo he mirado Me iba a comer un 20 ¿Mira el espejo? Sí, míralo un toque Me dio 12 grados en la cocina Seguiría en cocina igual 20 grados acá Aquí Iván, en Nancy La puerta Ah, ok Según esté en cocina Vale, sigue ahí Ahora está en comedor O me sale temperaturas bajas Aquí en comedor 6 grados No parece Iván De momento Pero es que Iván Si es que no te siguen, ¿eh? Yo te digo Iván Si es que se la sudo Pero no parece Te he descartado de momento Eh Tampoco me parece un Hantu, ¿eh? No está tirando plomos En ningún momento, ¿eh? No, no, no No ha tirado ¿Pesadilla? ¿Pesadilla? De hecho En toda la partida No ha tirado ninguna vez No Ojo al Jhin, ¿eh? Ojo al Jhin Apagamos las luces Para ver si prende Sí Mejor, sí Lo que puedo Vale, bien prendido Volter tampoco diría, ¿eh? No está tirando objetos, ¿eh? No, no haces nada Como si una sombra trambólica Pero Revombra Un revombra El revombra está imposible Uf Es más fácil la sombra Que el revombra, ¿eh? Sí Sí, mucho más Sí, sí, sí No estamos hablando Por el juego, ¿verdad? No Pues el Jokai En teoría El Jokai Se pica un poquito Y hace más cosas Cuando hablas Eh, Barber Jessica Jessica, Patricia 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 La Patry La Patry La Patry 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 Tzuki No, no se la suda, ¿eh? Tres cojones Patry Sí, pero que se la suda todo No hace nada Sí, no está haciendo nada, ¿eh? Está muy raro eso, ¿eh? Que no hay casi nada de actividad Voy a Vamos a probar el gorro, ¿eh? Voy a ponerle sensores justo fuera, ¿eh? En la puerta A mí me parece que Bastante evento y mani Para hacer una sombra Es que a mí Está aquí No, es que eso me tramboliquea Cuando lo pones la primera vez Pero enciendo Vale Estaba teniendo problemas Tengo incienso Para volver a probar Por si acaso El Yurei Igualmente Pero es que es una zona de mierda esta, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, mal Hubiese estado genial En la habitación clásica Eh No sé si queda sal Porque Iván ha puesto abajo Pero están los sensores No, pero puse un punto solo, ¿eh? Ah, vale Es que como tampoco sé si esto delimita En teoría, sí Es la puerta Tendría que ser el límite Ajá Igual salió por donde yo esperaría Que es el límite, ¿no? Sí A mí me gusta soplar igual, ¿eh? La puerta es Por acá Mani Mírala Está ahí Qué buena miniatura Iván, sácale Ahí se fue Ay, no No llegué a tiempo Vale, a ver Está soplón Pero no me fío Yo he tenido muchos soplones Sí, hay soplones Y de hecho No sopla como un honrío, ¿eh? No, el honrío A ultra velocidad lo hace Está ahí fuera O sea, acaba de venir para aquí ¿Qué ha tirado? Estoy deseando Viviéndole al universo Por un grito de Banshee Pero no creo No, no creo Es que no parece Banshee, ¿eh? No Puerta 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 Qué linda la puerta de Shurei, ¿eh? Ya, pero no parece Gemelos yo ya lo tengo descartado también, ¿eh? A mí me pareció extraño Que como que no quisiera salir Cuando hicimos la primera prueba del Shurei Es que a mí también Y que ahora No haya cambiado de cuarto Estamos en pesadilla Y está puesta en alto, ¿no? Sí Puede ser un gorio, ¿eh? ¿Creéis que es un gorio? Yo siento que entre gorio o Jim podría ser Yo estoy ahí también, ¿eh? Escúchame, acá en el MF hay curva Pero curva tras curva El tema es que puede estar trambolicado Pero hay curva tras curva, ¿eh? Voy para allá a ver si llego Se hubiesen visto en la actividad Se acaba de ir Pero hay curva tras curva acá Vale Y ha hecho una puerta Tampoco ha hecho mucha hostia, ¿eh? ¿Qué pasa? Que llegas a ver la última Sí, la veo La veo La estoy viendo Ya Y antes había más Pero como que hay mucha actividad Y ahí estamos a ver Y ahí no se oye nada Vale, dadme Dadme un momento Dadme un momento Voy a poner esto abajo A ver si va a estar tocando abajo Y no lo estamos oyendo Ajá A ver, tenemos un parabólico Podríamos poner un sensor abajo Dadme un segundo Que voy a sacar el Creo que lo está llevando Llevo yo ¿Vamos sacando un sensor? Sí Voy a sacar el espejo Porque el espejo se oye desde arriba Vale, vale Vale, ya tenéis abajo Tenemos uno arriba Así que bien Ha tirado una taza Acaba de tirar una taza Curvas Pero bueno, yo he visto curvas con otro fantasma Por el hecho de que Sí, de que es muy seguido la interacción ¿Sabes qué pasa? Últimamente Cuando soplan Y tocan una puerta Te da La curva Sí Pero esto lo puede hacer cualquiera Vale, vamos a ampliar Perdona Que se sigue oyendo el espejo Y me lo he llevado Verga Este está enorme el rango de esto Ya Lo he sacado de la casa Ya lo hice más chiquito Se sigue oyendo Ya no, ¿no? No, ya no Me lo he traído aquí Vale Vale ¿Qué estamos registrando ahorita? A ver, ¿qué escuchamos? ¿El basement? ¿Por cualquier lado? El basement ¿Cómo está el de basement? Ahí ¿Se escuchó algo en basement, eh? Ahorita ¿Qué tal? Gracias por el palo Hay que ampliarlo, ¿no? El de basement Miren Miren, es que hay de actividad en la tabla, ¿eh? Un poquito, sí Ahí está Bastante actividad, diría Para el poco ruido que hay Sí Living room Estará soplando velas, ¿eh? No es imposible ¡Uy! Se escuchó en basement Pero no sé si es el crujir de la casa No, es... Ha sido platos Acabo de oír platos Yo caer O teledores Yo la verdad casi no escucho nada ¿Qué tal? Ahí está platos ¡Eh! ¡Palo! Acaba de sonar dos cosas No sé si ha sido un rebote Tal vez sí, ¿eh? Vale, voy a entrar Eh, Iván Y Nubin Fijaos si suenan dos cosas Como ahora A ver si yo lo oigo Desde allí las dos No, no Está a tope el MF Ahorita está tirando cosas a lo mismo Ah, son los pasos de Kernel Hola Aquí no hay luz Es que no los escucho nada, ¿eh? Vale, a ver ¿No escucho la lluvia o qué? Está meta Meta tirar platos ahora mismo Espera, la escucho La escucha ¿El qué? Los monitores Los sensores de sonido ¿No lo oís? No Yo sí Vale, pues entrad vosotros Ok Porque así La actividad está de locos, ¿eh? Porque está tirando platos Pero si se oyen desde el camión No, no Yo no lo escucho, ¿eh? Vale, yo sí Vale, pues tirad para allá Que vaya alguien Que yo escucho aquí A ver Está a tope esto Me lo va a meter, ¿eh? Me lo va a meter No sé por qué no se escucha Yo no lo escucho, ¿eh? Ahora oigo lo de los pasos de Nubin Lo estoy viendo Sí, sí, sí Entré y me habló Entré y me habló No más entrar, ¿eh? Vale Crucé la puerta y me charló A ver Ahí está, tiró un objeto El de la luz ha sido vosotros, ¿no? Sí Vale Pero tiró como un libro Algo así, no sé Algo raro Vale, estoy pendiente ¿Quiere hablar conmigo? ¿Puedes decir? Era un maile Tengo bajío, ¿eh? Tengo bajío acá ¿Dónde estás? ¿En el correo? Gracias por esa No se vega como el clima Sí, puede ser No tenemos cordura Para ver el ¿Quedan cartas? Creo que no Y va, gracias por la Esta ¿No quedan cartas Para ver la habitación? No ¿Y solo sal? Y solo sal Ok, no es Jurei Podemos clavar vudú Para ver No, se va a meter todo entero ¿Qué tal? Sí, sí Gracias por el falo Cero, cero todos Cero, cero todos Cero por el falo Cero todos Muy a malas Podemos después Pedirle a la mano Del mono Sí, información también Che, yo no escucho Nada, ¿eh? Ahora no El MF está activo, ¿eh? Pega un 1, un 2 ¿Pero no hace de qué? Aquí no hay nada Voy a ver el sótano Un 3 se acaba de dar ¿Un 3? Sí Aquí no hubo Que se quede uno abajo Y otro arriba Un 1 Un 3 por el falo Un 3 por los falos A ver, estamos aquí Está al 4 el MF Está al 4 Ahora mismo No, abajo nada Ha pegado un 3 Absolutamente Ha ido al 4 Evento de bola Lo acabo de oír A ver, en garage Para saber ese gorrio No parece que tocó nada Está al punto 4 el MF Al 4, ¿eh? No, no Te juro que no hay Nada de actividad, ¿eh? Vale Ahora está bajando Al 2 Y ahora está a 0 Y las temperaturas Sí están dando aquí En la cocina Acaba de pasar Acaba de pasar Por encima Del que está En el pasillo Del salón Vale, sí Porque camino en la sala Acá Vale, acaba de pasar Acaba de tirar algo O una luz O sea, una luz de candelabro Ha sonado Eso está aquí una foto No, no Voy yo sacando una foto No, ninguna Ninguna está encendida Vale, MF al 0 ahora mismo ¿Eh? Super extraño Comportamiento de calvo Podríamos pedir el deseo de De más información Sí, porque ya estamos Como que Ya llegamos Como que a un tope Es que me gustaría Ver si Puedo sacrificar Mi oído Mi visión, ¿eh, chicos? Vale, vale ¿Qué tal? Gracias por el palo Gracias por el palo A ver Vale Vale, lo pedí, ¿eh? Vale ¿Qué te cancela? Me tachó Escritura Fuera Porque Muy buena, ¿eh? Muy buena Muy buena Es muy buena tachada Porque el Jin Se puede descartar Si nos tira los plomos El Onryo con las sopladas Si le da por Que no me parece un Onryo Yo creo que Onryo no es Yo creo que tampoco El Goryo Si se llega a mover Y luego nos quedamos Entre Yokai, Raichu o Vaque Que ese ya es un poco Pues bueno El Yokai al hablar Se le ha sudado Tres cojones Otro evento de bueno Es que hemos hecho la prueba Un poco mal igual Vamos a volver a hacerla Otra madre Ahorita hizo otra vez la prueba ¿Habéis tirado incienso? Ajá, tiré incienso Y puse las ales más lejos todavía Y las pisó Y las pisó Ajá O sea que no debería ser Yurei Vale, no Entonces no debería Pero mucha mani, ¿no? Sí, mucha manifestación Sí Bueno, que hay Me huele a Yir Yo he tenido jeans así de picantes Aparte como no tenemos cordura Ya ahorita las manifestaciones Están a fondo Claro, por eso no quería usar el círculo Al principio Porque cuando más le ves Su comportamiento es sin cordura O sea, con cordura Y yo creo que ¿Dónde están los Los porongos? ¿Qué cosa? ¿Qué porongos? Los de la luz Para la vela Su puta madre ¿No están? ¿El mechero? No, coño Los candelabros Los... Están en el piso Ah, no los había visto Los falolillos Bueno Están iluminando toda la habitación Ah, pero había más, ¿no? ¿Cuántos hay? Ah, falta uno Falta uno Solo veo uno en el suelo ¿Ves? Este está apagado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Gracias por el palo Acaba de pasar y estaba prendido Pues justo lo acaba de apagar No diría Onrio, ¿eh? Voy a pasar el parabólico Otra vez Vale, está aquí Iván el parabólico ¿Tienes prendido el de la mano también? No, ahora No sé si me habla, ¿eh? No sé si le puedo escuchar muy bien con esto, ¿eh? No, no sonrío Me estaría apagando... Sopla una, así tímida No, no creo que sea un río Lo voy a tachar, ¿eh? Sopla de chill Sopla de chill Estoy imposible, Goryo o Jin igual, ¿eh? Sí ¿Por qué? Que no se haya movido Que no se haya movido Bueno, tuve un yurei una hora el otro día Y no se movió el hijo de puta, ¿eh? Sí puede ser Cambio de habitaciones cero Me marcaban El perro Goryo, Jin, Yokai, Rai, Goryo El peor fantasma sería Y que no nos hace Tampoco el Jin habilidad Pero porque no tenemos cordura Ya no le interesa Pero la puede hacer igual, ¿eh? Sí Pero ya no la haría tan... O sea... Bueno, bueno, bueno Ahora le da por soplar No le sonrío, digo No Eh... Y de Yokai, ¿qué podemos decir? Hablando Pero no le afecta al Yokai Que le estamos hablando ahora mismo, ¿eh? Me extraña que haya tanta actividad en el MF, ¿eh? A mí también, tío Está a tope el MF Porque no sé de qué es Son las velas, Iván Son las velas Deben ser las velas Son las velas Porque ha soplado tres veces ya Son las velas Pero hay un chingo de actividad, ¿eh? Sí, pero son eso Son las velas Ventana Ventana Si no tocó algo Ventana ¿Qué tal? Gracias por el palo Me voy a poner el parabólico, por si acaso El deseo, ¿no? Que te dejo un sordo Claro Claro Gracias por los vitardos Creo que Yokai no es, ¿eh? Porque se la pela que le hable Yo no estoy hablando por la V, ¿eh? Y no hace más Chicos, apaguen todas las velas Vale A ver si son esos en realidad A ver si hace cosas Vale Ya está Ya no hay Ya no hay, ¿eh? Vamos a ver si era eso realmente Ahí está Ya se apagó el último Parece que sí, ¿eh? Porque ahora es Yo creo que es eso Yo creo que es eso Vale Lo bueno es que sombra, remnant, pesadilla Lo hemos quitado Nos hemos quitado sombra, remnant, pesadilla, demonio y espíritu O sea, está muy bien Vale, vale Ahí tocó algo Evento de bola Evento de bola Ok Hay que las apague, ¿verdad? Subió un poquito Pesadilla no puede ser igualmente Ah, sí, sí Ya no puede ser pesadilla Y tampoco Qué bueno que nos quitó varios fantasmas No está haciendo wonder Porque esto está aquí y no se enciende Ajá Es lo que me había parecido raro al comienzo Que no se alejara mucho No se aleja Es que ojo al gorrio, ¿eh? Si no es un gorrio, me corto la ceja Ojo al gorrio, ¿eh? Gorrio loco Gorrio, Jin, gorrio, Jin Tiene todas las fichas, yo creo, ¿eh? Yo estoy entre esos dos ya Gorrio o Jin Yo tengo un 95% gorrio, ¿eh? No nos apaga la... No tira plomos No tira plomos el perro, ¿eh? Quizás el Jin Uf, estamos entre gorrio y Jin Muy fuerte, ¿eh? No, no vamos, sombra Me mato Es que tenemos, Niu y yo Un sensor en la jeta de la... Justo al salir de la cocina Y no se ha encendido ni una vez Ajá No, no, no sale Ni una vez Y tampoco... Y ni siquiera toca las puertas Cuando está aquí suele tocar mogollón La puerta de la lavandería De la puerta del otro No las toca Incluso la tapa de los plomos Sí, y no lo hace No, era 100% las... Eran las velas, ¿eh? Porque esto... Eran las velas, ¿no? Hay un poquito de actividad Pero ahora está en cero Sí, eran las velas No, Talle no porque... La Ouija no envejeció Así que... No Tendría que mínimo un poquito A ver... Además, no hay escritura Claro, ya no puede ser Las opciones son estas No es Spectrum, no es un Ente Puede ser una Banji, un Jin La Banji, yo la he quitado, ¿eh? Yo la he quitado Yo tengo Jin, Gordio, Obaki y Raichu en menú Yo Kai también lo he quitado incluso Raichu, Obaki, Gemelos... Gemelos no Gemelos lo tengo quitado No lo quitaría Gemelos no Ahorita se activó ¡Eh, se ha salido! A ver si está acá el fantasma aquí Apuntó aquí directamente De separado Vale, voy... Voy a poner... No, muy poco Voy a poner otro sensor Un poco más para afuera Vale A ver si llega a salir Sí, porque un poquito podría llegar a salir Claro, aquí Aquí ya no se puede ir, ¿eh? Está aquí, mira, está aquí Sí Acaba de moverse para allá A ver si detecta este de aquí Patricia la Barbera Este no lo detecta, ¿eh? Y si lo frezco mis pelos Ya está de regreso en la cocina Está en la cocina Manny Manny, Manny MF5 falso, ¿eh? Vale Vale, voy a ir para allá, chicos A ver, se salió otra vez MF5 falso, ¿eh? Tocó la puerta, está dentro Está aquí en la cocina Aquí no llega a salir, ¿eh? Aquí no viene, ¿eh? Hasta aquí no viene Mira dónde está la ceja Mira dónde está este sensor, Iván Y aquí no viene Sí Vale Voy Puedo tirar incienso igualmente otra vez, ¿eh? Sí Nos quedan dos todavía, ¿no? Sí Y queda sal O ya no No sé, ¿eh? Creo que no Debería quedar una allá abajo, creo Para ponerle una Ah, no, hay una en la camioneta Ya me acordé Hay un bote Vale, tráela, Iván Vamos a no ponerla allí Vamos a poner una Casi en la puerta de salón O sea, aquí Donde está el sensor Ajá Te diría que otra en la puerta de garaje Pero por dentro de la bandería Creo que no hay ninguna en camión, ¿eh? No Igual no hay ¿Ah, no? ¿Sale en camión, eh? No Igual no queda Ah, entonces No salt Es que no sale, tío No se llega a mover de ahí A ver, este ya está vacío No se llega a mover Y puede llegar a ser tranquilamente Un gorio, ¿eh? Un gorio Puede ser Porque al final lo hemos forzado nosotros a moverse Puede ser un gorio Yo estoy entre Gin y gorio Mira Apunta adentro continuamente Está sonando el MF de aquí De la caja No, es el de arriba ¿En serio? Es el de arriba Sí, sí, está sonando Ah, no, espérate Es porque le acerqué el Ah, sí Me apagó la vela Es el de arriba, Maricar Sí, sí Me había emocionado Me apagó la vela Y se la acerqué al MF Yo acabo de oír el de arriba Por eso he dicho ¿Qué? Sí Vale, puerta de la bandería Pero, fíjate que No toca garaje Me sorprende No ha tocado nada, ¿no? Un garaje No veo ni escucho nada Boludo, no ha tirado Aquí hay una sal, aquí hay una sal Aquí hay una sal No ha tirado Vale, hay una sal ¿Dónde la ponemos? Gracias por esa tremenda suscripción ¿Está entera? Sí, ¿no? Creo que sí ¿Pero que son las tú? Vale Vale Yo he pensado Una aquí ¿Qué os parece? Una aquí Sí, ahí estaría bien Y otra por allá ¿Dónde está Iván? Como dice Una aquí Había dicho yo Esa puerta Vale Una por aquí Igual A ver Ahí Porque ya es bastante lejos de cocina Y la otra La dejaba Aparte Ah, no, no queda Bueno Ya no queda En pesadilla También está puesta al máximo, ¿no? Que salga de su cuarto Sí, en teoría sí Mira, está tocando la puerta de aquí Gracias Bueno, voy a apagar esta mierda A ver, voy a rechequear temperatura Seis Sigue aquí, en teoría Sigue aquí, ¿eh? La gente me odia cuando digo Manifiestame Res, está aquí, ¿eh? No se ha movido, ¿eh? No, no se mueve Bueno, estamos entre... Uf, y no apaga plomos ¿Por qué no apaga? Apaga la luz Por favor, apáganos el maldito cuadro eléctrico No, así no Haz algo Ay, qué perro, ¿eh? Y fíjate Metí un poco el triple a que no me parece un obaque Porque no está casi tocando nada De puertas El obate que toca mucha puerta Mucha ventana El obate que... No diría obaque Es que no entiendo por qué coinciden esas dos cosas Es que no para No para con las manis Vuelve a haber actividad aquí Porque ha tirado mani, Iván Ahora mismo Sí, pero hay doble, ¿eh? Hay doble Tiro dos veces Tiro bola y mani Ah, vale Y no pisa las sales de allí, ¿eh? Y de hecho Cuando está en cocina A veces baja al sótano, ¿eh? Cosa que no está haciendo No, no sale de ahí el calvo Pero al comedor sí que va Está fuerte, está fuerte Está fuerte esto Y de hecho, vale Escuchad Esto tiene que ser un gorrio ¿Cómo que no ha tirado nada del comedor? No ha tirado nada del comedor Ni en los cuadros de la pared Ni en la mesa Y siempre tiran las cosas del comedor Cuando está en cocina De hecho, no se sabe nunca Si está en comedor o cocina Ajá Uy, tiro plomos ¿Tiro plomos? ¿No? Sí Sí, sí, sí Vamos Está sonando el MF Está sonando el MF Ok, no es bien Vamos, Reycho o gorrio Yo creo que es gorrio, ¿eh? Yo creo que es gorrio, ¿eh, chicos? Yo creo que también ¿Nos vamos ya con esto? Venga, vamos con gorrio Muy tranquilo para Obaqui Muy chulo No puedo creerlo Es un gorrio, ¿eh? Casi de 40 minutos Sin apagar los blogs Es un gorrio Vamos con gorrio Madre mía, como huele el tiempo con esta Vamos con fresillo Vamos con gorrio Vamos con gorrio Vamos con gorrio Y si no es Me rapo una ceja Vámonos Termino picardo Vamos con gorrio Venga, dime que es gorrio Por favor Picardo Todo indica que es un gorrio ¿Sí, no? Gracias por el palo Sí, te tiran las cejas ustedes Nos quitamos una ceja los tres Eso de que Eso de que No te ha tirado nada Ahora me doy cuenta Que no ha tirado nada en comedor Eso es muy raro, ¿eh? Tiene que ser, ¿eh? Por favor No seas No seas un trambólico Solamente se mudó Por el deseo No sé qué es Me está cargando Yo tampoco todavía, ¿eh? Yo no digo spoilers Yo lo tengo cargando Cargando, por favor Venga, dámelo para todo Lo quiero allá Lo quiero justo aquí Pómalo en la cara ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? A mí ya me he cargado No, a mí no No griten No, no grito No digo nada Mantengan la cuestión, ¿eh? El suspenso Bueno, amigos Mantengan el suspensorio Estamos suspendidos No, ¿qué? ¿Perdona? ¿Uno va a qué? ¿Perdona? ¿Puede ser uno va a qué? No dejaba el cuarto jamás Perdona No ha dejado el cuarto No ha tirado nada en comedor No tocaba puertas O va a qué de qué O va a qué de qué Esto pide la revancha, ¿eh? Yo, yo Con esta no me voy, ¿eh? Yo quiero otra, ¿eh? No, yo tampoco Yo tampoco Esto pide revancha, ¿eh? ¿Puedo decir o va a qué? Bueno, sí Mis huevos De verdad, lo juro ¿Vamos a la misma casa O vamos a otra? Vamos a otra, ¿no? Venga, vamos a la venganza ¿Qué diría que era la Rizview, no? Vamos a la Rizview, venga A la Rizview, venga A la Rizview, venga A la venganza No estoy de acuerdo Esto no se puede quedar así, ¿eh? Vamos Vamos Chicos Pero casi lo teníamos Casi lo teníamos Estábamos entre bien poquitos fantasmas ya ¿Cómo que, Ovaque? Es que no se movió nada, ¿eh? Pero nada ¿Saben qué? Hubiéramos escogido Uno diferente cada quien Sí, esa no era mala ¿Y alguno iba a acertar? Sí, qué boludo No puede ser, ¿eh? Bueno, falsísimo Ovaque, la verdad Dice el chat que O doble o nada Nos jugamos las dos cejas, Iván Las dos cejas Nos jugamos las dos Venga Y la entrepierna Eso es de gratis Eso es porque es un Salomosofica sexual Y tiene que meter Sí o sí La entrepierna Para algún lado Depilación anal Si no acertamos Vamos ¿Qué tal? A ver Gracias por el palo Vamos a hacer un buen uso ¿Vale, Iván? De los objetos Perdón, pero tengo que decirlo Estamos a 16 ¿Qué tal? Gracias por el palo Gracias por los follows A 16 Un follow más Y me saco un pecho A ver ¿Qué estaba diciendo? Por supuesto Vamos a utilizar los objetos Con cabeza Y no la del pene Iván La de arriba Porque hemos tirado La cordura de los tres A la mierda Por ansioso En los primeros Tres minutos de partida Gracias por el palo Es que tenía que ser Un ente una sombra Cualquiera de eso Eso valía Vale, a ver Gracias por esa tremenda Suscripción Una más Y me depilo Vale ¿Qué me llevo? Cámara de video Porque nos tardamos mucho En checar órdenes Voy a coger el falolillo Me llevo falolillo, eh Vale Me llevo MF Para dejar los plomos Por si acaso Me llevo una cámara de fotos Que la tenemos al nivel 2 Por algún motivo Vale Bueno, no preguntamos Vale Voy a por los plomos Y yo creo que lo primero Lo primero que tenéis que hacer Ahora mismo Es el que vaya para allí Para la ouija A preguntar la edad Lo primero Vale Tengo el hueso Al mímico que me toca siempre Como me tocaba siempre antes Es verdad No hubiera el mímico Preguntamos ouija, eh Vale, pregunta ouija Los plomos abajo Veinticuatro Vale Ojo, eh Es joven Sí, joven Suki Cus, bye Cus, bye Vale Perfecto Me curva yo Vale Eh, no veo orbes Por lo pronto, eh Vale, ya hay luz Ya hay luz Ok Estoy viendo la matrix Con esta cámara Vale Ok Iván, tú has bajado un poco de cordura ¿Quieres mirar el espejo? Hice una pregunta Sí, miramos Mira el espejo tú A ver si podemos mantener Los otros dos cordura Así luego si te tienes que subir Solo es tú Claro, claro Mantenga, mantenga ¿Dónde está? Vale Está en un baño Un momento que no puedo ver cuál Está en un baño Un baño que tiene ducha Vale Vale Vale, es un baño de arriba Vale Solo hay uno con ducha aquí ¿Qué es este de acá? Todos tienen ducha Está aquí Lo ha encendido Vale, vale El de la derecha Uy, me sopló No, ha encendido el agua Ha encendido el agua Ok, ok, ok Vale, bien Lo tenemos Vale Ok Voy a dejarle la vela Eh Me voy a llevar El MF Bueno, es que a los plomos No lo vamos a oír, eh No lo vamos a oír en los plomos Lo dejamos arriba Escucha El MF del Jhin También pitas tú, eh Así que si pitáis por la cara Bueno, eso ya no es por la cara Vale, ha pisado No es espectro, eh Sí Acopisó ahí No lo había visto Vale Voy a dejar el mechero Vale Voy a por sensores Voy a encender el pasillo, eh Voy a encender el pasillo, eh Enciendo pasillo ¿Perdona? ¿Qué? ¿Qué? Treme el MF Te lo llevo Vete a la luz aquí ¿Te apagó la luz instantáneamente? No ¿Habrá sido una bola perdida? Eh, no ha sido algo muy raro Porque le he ido a encender Y estaba como Ha sido como Apagar el encender Pero lo he encendido yo O sea, ha sido muy raro Pero habrá sido Lag De mi algo Y yo he visto algo raro Abrió agua Tocó luz también, creo Tocó luz Pa' abajo, ¿no? Apagó No sé, pero tenía triple Triple actividad El MF al 1 Vale Newbie, estás al 77 De cordura Yo al 92 Y vale al 44 Vale Voy a llevar el parabólico Y los sensores Sí Vale, de momento todo normalito Sí, está el MF al 1 Muy tranquilito Vale, me agarré la cámara de fotos Por si se me sigue a manifestar Vale Voy a dejar Fuera el sensor, ¿eh? Llevo un incenso A checar el Yuri otra vez, ¿no? Vale Lo voy a dejar ahí Y este Aquí fuera Vale Eh ¿Tú eres Iván? Sí Toma No, tú no Bueno, sí Póntelo tú Ponte tú el parabólico Depende del horario que me lo preguntes Ponte el parabólico Que voy a ver tu cordura Ponte encima de la vela, ¿eh? Y incinde la luz Vale, me estoy quemando las nalgas Vale, a ver si te habla Porque tú tienes 40 y algo de cordura Entonces se va a notar la bajada igualmente ¿Por qué toco esta puerta acá? ¿La toco puerta afuera? Ha hecho un 1, 1, 1 Ha hecho hasta un 3 Pero de 1 en 1 Está afuera Está en el pasillo Ya no es el cuarto del baño Ojo Soplo vela acá, ¿eh? Vale, ahora volvemos a mirar Ahora volvemos a mirar Me hizo doble zoplada Bueno A ver No te ha hablado, ¿no? 42 de cordura 45 Vale, estás ahí El fantasma está en el pasillo Hasta donde está Ya está regresando Ya está regresando Vale Vale, vale Pero se ha alejado bastante, ¿no? Sí, sí, sí Ahí me ha bloqueado, me acabo de hablar Vale Ponte con la vela Ponte con la vela 42 40 Tengo un veloide Ojo 42 39 Ojo 40 Se viene de revancha Ojo, por favor 41 Ah, sería increíble Espera 39 40, no Qué pena parecía, ¿eh? Se está manifestando 39 40, no, Iván no te está bajando Pero claro, si se está manifestando No está ahí, ¿eh? 38 35 Ojo 34 Bueno, se viene 37 Era 38, perdona 36 Me encantan los... 34 32 Bingo Esto está bajando muy rápido, ¿no? A ver, Newbie 75 76 Newbie 31, Iván 33 75 Newbie No se mueve, Newbie Ojo, se viene, ¿eh? Y Iván tiene una vela, ¿eh? En la mano Yo no tengo nada en la mano Yo no tengo nada en la mano Chicos, soy el Conejicio de India 33 No, ya no bajan 29 Y Newbie sigue en 76 79 Newbie Creo que tiene que ser el Moroy Tiene que ser el Moroy Moroy Moron No puede ser, Iván está bajando, ¿eh? 27 Y Newbie no baja del 77 79, ¿no? No, no, tiene que ser Es Moroy, ¿eh? Tiene que ser Pero baja muy poco ¿Qué tal? Gracias por el palo Bueno, a ver, me quedo un minuto más Voy a poner el... A ver, pero a ver, intenta ahora Sin la vela en la mano Que te vuelva a hablar En un cuarto ahí Me pongo ahí la parabólica Estás en la habitación del fantasma, ¿no, Iván? Sí, es el baño Estoy en el Niova Te has ido de 24 Y Newbie sigue al 78 O sea, no puede ser Ahora solté la vela, ¿eh? Ya, pero estabas con Newbie, ¿no? Newbie no tenía Newbie no tenía Pues es que 18, Iván 18, 18 No, así es un Moroy Es un Moroy Es fijo Te tenemos, hijo de puta O sea, la partida pasada La partida pasada ni bajaba, ¿no? Casi No, 15 17 17 15 Y hasta que me estoy bajando O sea, estoy abajo, ¿eh? Podrías tomar Para confirmar nada más Podrías tomar cordura Y este Y ver si sigue bajando A lo mismo ritmo ya, ¿no? A ver, ¿puedo? O subo yo O subo yo Ah, sí Pónete ahí de última Quédate No, te controlo Controlamos Vale, vale, vale No, has bajado ¿Sabes qué pasa? Que con la vela No, no Como te baja Un 66 más lento Se notaba más lento la bajada No, no Pero Newbie estaba al lado mío Y está Que Newbie no le bajaba nada a Newbie 75 Vale Yo salía 9% En un pedo de huevo Sí, sí Que tú te has quedado Que tú te has quedado pelado Te he dicho, te está bajando Bueno, me fundió Bueno, escúchenme ¿Qué? Kernel, Newbie Pónganse los dos en la habitación del fantasma Con una vela Ajá Vamos a continuar un minuto A ver cuánto bajan Después uno de los dos O Newbie, ponete a 100 O venga los dos y pónganse a 100 Kernel está habitualmente al 100 Así Yo estoy casi al 100 Me tomo una, me tomo una, me tomo una Vale, vamos Newbie, mejor que te tome Porque Kernel está al 90 Así que lo vemos Pero es un moroy, ¿eh? Da igual, me tomo, me tomo Sí, sí Pero vamos a probarlo Vamos a hacerlo bien Sí, sí Es moro y fijo porque Me quedo afuera mientras, ¿eh? Porque no te puede haber bajado así Están los dos con la misma cordura Eh, bueno Cuando estén en la habitación Con la vela Estoy aquí ¿Qué pasa? Ah ¿Tenemos la misma cordura? No, me chuclo Voy, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Me encanta la música de Kernel ahí Chetty de Capitán, por favor A ver Ahora sí estamos los dos adentro El Capitán El desplazador ha durado 100 años Los dos con la vela, ¿eh? Ajá La vela está a mi pie Vale, genial Voy a ver si me habla Vamos a poner No, no, todavía no Ah, no Un minuto Vale Un minuto a ver qué bajan En un minuto Nada, nada NiuV no ha bajado nada La pongo en el pie No, no No, a mí no me ha bajado A ti no te ha bajado O sea, a NiuV no le ha bajado nada Encima está perfectamente Está muy bien ahí de cordura, ¿eh? Estamos igual, ¿no? Sí Por lo pronto Sí, sí, sí Entre 98 y 100 Sí Va a 20 segundos No están bajando absolutamente nada Están en el chill Dije que iba a esperar un minuto Pero 30 segundos Creo que va a estar bien Sí Ya se ve que no estamos bajando Sí, sí Sí, no están bajando Vale Voy a que me hable Tengo la mano Ahora hace falta que me hable Y no se haya mudado También te digo Aquí ya no nos estamos sacando vago, ¿eh? No Ah, pero es por el clima, ¿no? No lo sé Bueno, parpadea la luz No, está amanecer, ¿eh? Más claro Porque está calentito Ajá Pero no se oye nada, ¿eh? Verás tú Se ha movido Si se mudó Puedes mirar Bueno, claro No, pero ya me veíamos Yo Puedo mirar el espejo yo Te puedes chuclar Sí Me apagó la vela acá, ¿eh? Me apagó la vela acá Apagó la vela afuera Sí, vale, vale Acá me toca aquí, acá me toca aquí Acá me toca aquí Que la acabo de ver Vale Uh, me dio un lagazo Vale, eh... Ok, pues parece Me debería hablar, ¿eh? Me debería hablar Porque si está el pasillo Lo detecto A ver Venga Acá me toca la puerta del armario De aquí De la puerta de baño Al lado Sí, bueno, te tendré que pichar ahí El parabólico, ¿eh? O sea, lo que sea Después hay que estar lo suficientemente cerca Como para que te baje la cordura Ahí ya me voy acercando yo a él De hecho Aquí hay un sensor Y acaba de pasar por él, ¿eh? Sí, lo escuché Señor No me habla ¿Por qué no me hablas? No te quieren por el parabólico, ¿eh? No sé qué está pasando A ver Prueba tú A ver si te habla a ti Ah, tiene otro Sí Y a mí no me quería hablar Sí, estoy con la vela Eh, sopló Eh, perdona Le acabo de apagar Igual ha sido gachito pulmón, ¿eh? No quieren que mire el espejo Eh, mira si quieres Eh, es que está aquí con nosotros Es que le ha sopló la vela en el pie A lo del lavabo Ah, ok, ok, ok Me acaba de soplar a mí Otra vez Ok, no hacer un gorio de esos Me acaba de hablar Me acaba de hablar Me acaba de hablar Me acaba de hablar ¿Te habló? Vale, vale, perfecto Vale, controla, Iván Controla Pero es un muro, ¿eh? Fijo, ¿eh? Empieza el drenaje Lo que pasa es que con la vela Te baja más lento Porque a ti hasta que no te has quitado la vela No te ha bajado Que se note Lo que pasa es que Están los dos con vela prendida Porque la vela Hasta por dos metros Te da efecto, ¿eh? Sí, tenemos la vela Pero a Newby le debería bajar Pero baja más lento Pero más lento No, no, es un muro, ¿eh? Le está bajando, ¿no? Sí, me está bajando más rápido Sí, está empezando a bajar Mirá, estaba a las dos a 100 Sí Ajá En 30 segundos Newby está en 87 ¿Qué? Y en el 98 ¿Ves? Sí, sí Newby en 81 Es un muro, ¿eh? Es que tú has bajado Tú te has ido al 9, Iván Sí, no, no Ni real, ¿eh? O sea 79 Newby Que andan en 100 todavía Sí, vámonos No, vámonos Es Y Poco se habla de que Hemos conservado nuestras dos cejas Porque era todo o nada Sí Era todo o nada, ¿eh? Así que Un follow Y me saco una teta Vale, vamos Te perdieron mi nepe en directo, chicos Ay Qué pene Después me censuran Vale Mira, nivel 70 Nivel 70 Y yo soy igual Sí, sí, sí Me bajó brutal Moro y Tzuki La venganza Vámonos La venganza Qué bueno Este es un buen talle Este es un buen ejemplo de talle Sí ¿De talle? De talle Nos vamos con talle Le puse talle Mentiras Falacias Le di Let's go Ah, perdón Le di Iván, le di Lo puse Bueno Poco se habla de que yo tuve Un por 15 Con un de Hogen Hicimos todo, todo, todo Y no puse de Hogen Y me fui Sin poner nada Tremendo, moro y chico Ahí estaba Ahora sí Ahora sí La venganza muy bien, ¿eh, chicos? A ver ¿Cómo se va a llamar esta partida? Es la partida ¿Cómo hemos dicho? La venganza No, ¿cómo era? Partida infernal La partida maldita Partida maldita Hay que buscar un nombre a esto, ¿eh? Los nombres del libro Yo le he dicho que la dificultad imposible Eso, dificultad imposible Eso Venga Dificultad Se va a llamar así Dificultad imposible Eh, pues nada, YouTube Espero que os haya gustado Eh, recordad que estamos Todos los días En Twitch Eh, y nada Nos vemos en otro vídeo Un beso que ¡Adiós!